Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno, y hace segunditos nada más al comienzo del programa hablábamos de salud, que de esto también nos ocupa, que tiene que ver con un tema como la obesidad, porque según estadísticas y según un informe que ha salido para el 2030, se prevé que uno de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres vivan con obesidad, es decir, con un índice de masa corporal igual o mayor a 30, lo que equivale a más de mil millones de personas en todo el mundo. Le vamos a preguntar, porque ya está en línea, el doctor Adolfo Biarenghi, él es médico, jerarquizado y consultor en cardiología y experto universitario en obesidad, justamente en la Universidad Nacional Española en Madrid, matrícula nacional 44.397. ¿Cómo le va, doctor Biarenghi? Buenas tardes, Romina Suaznáver es mi nombre. Buenas tardes, Romina, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Ecomedios. Doctor, básicamente yo recién comenzaba la nota hablando de obesidad, un tema que es preocupante no solamente aquí en la Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica, con números, con estadísticas, por un lado, pero con una, no sé si llamarla droga o un medicamento, ¿no? Este que se ha conocido en estos últimos días, que se llama Wegovi, por lo menos así el nombre comercial, creo que lo pronuncié bien, usted me dirá, con este nuevo medicamento para el tratamiento justamente de la obesidad y el control de peso, doctor. A ver, básicamente, si nos puede contar de qué se trata este medicamento, vamos a ir haciéndole algunas preguntas, porque claro, hay muchas dudas con respecto a esto, ¿no? Exacto, sí, 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 tal cual. Es más, para unos datos más del tema de la obesidad, hoy día, según las encuestas de la Sociedad Argentina de Cardiología, el 61% de la población adulta está con sobrepeso u obesidad, y más del 40% de los niños están también con sobrepeso u obesidad. O sea que es la epidemia del siglo XXI, ¿eh? Y muere mucho más gente por el tema de obesidad que por problemas de corazón, sida o el COVID, ¿eh? Mire, eso es un dato más que interesante, doctor, ¿no? Porque claro, uno generalmente lo primero que piensa es, o algún tema, como bien dice usted, cardiológico, o a lo mejor alguna enfermedad, algo que ocurrió y de golpe, bueno, no tuvo vuelta atrás. Pero la obesidad, entonces, es algo que está produciendo muertes en todo el mundo y es más que preocupante, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la declaró la epidemia del siglo XXI. Claro, claro. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo medicamento? ¿Huegovi es así el nombre comercial? Sí, el nombre comercial es eso, el nombre de la, o sea, la droga es hemaglutida. Esa es la droga que hace unos cuantos años empezó a usarse en la diabetes tipo 2, o sea, la gente que tiene diabetes y no necesita insulina. Bien. Y se dieron cuenta que los diabéticos, independientemente de estar mejor de su diabetes, empezaban a bajar de peso. Entonces, empezaban a hacer experimentos en animales y después en humanos, y en pacientes no diabéticos, y se vio que tiene una reducción del peso. Y ahora, por ejemplo, doctor, digo, ¿cuánto tiempo, es una droga, hemos entendido, inyectable, no es un medicamento por boca, sino que es inyectable? Exacto. Hay, no en el país, hay, acá en el país nada más que llegan los inyectables, son cutáneos. Bien, ajá. Y el trabajo más importante, que se llama STEP, o sea, sería igual que paso en inglés. Sí, en inglés, sí. Es un estudio hecho, muy bien diseñado, que fue de 68 semanas, o sea, prácticamente un año y medio, y las personas, cerca de 2.000 personas, tenían un peso medio de 104 kilos, y un índice de masa corporal de 37.8, arriba de 30 es obesidad. Y esta gente, el promedio, bajó 14.9%, que serían prácticamente 13 kilos, en el lapso de 16, 17 meses. También se tomó un grupo control, que se les, bueno, a esta gente se les da malasemia aglutida, más una dieta de 1.200, 1.500 calorías. Claro, restringida. Exacto, y una actividad física de 150 minutos semanales. Hubo un grupo control, igual de gente, que era todo lo mismo, y ahí se les daba una inyección que tenía solución fisiológica. Acá era gente también bajo de peso, por la dieta y por la actividad física. Ahora, recién usted mencionó, doctor, el índice de masa corporal. ¿Cómo, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, cómo saber o cómo se saca, es a través de una fórmula, el índice de masa corporal, de acuerdo al peso, de acuerdo a qué, de la persona? Sí, es el peso dividida la altura al cuadrado. Bien, ok, o sea que cada individuo tiene que saber más o menos cuánto pesa, su altura, y allí lo divide al cuadrado, y ahí le da un índice de masa corporal. Si eso es menor a 30, ¿no tendría sobrepeso? Arriba de 30 es obesidad. Bien. Entre 25 y 30 es sobrepeso, y abajo de 25 es normalidad. Perfecto, perfecto, doctor. Ahora sí queda un poquito más claro, porque, claro, mucha gente, a ver, hay que tener tanto cuidado con la información, sobre todo con estos medicamentos, que como usted lo sabe mucho mejor que yo, doctor, nada es milagroso, ¿no? Me parece que esto tiene que ir acompañado con un plan a lo mejor alimentario, me imagino con ejercicio, no es solo colocar el medicamento y estar a través de un seguimiento nutricional, calculo yo. Exacto, es una mesita de tres patas, medicación, dieta y actividad física. Bien, y con las tres cosas eso ayudaría en principio a que la gente que tiene, como usted dice, el índice de masa corporal mayor a 30, pueda llegar a tener alguna por lo menos reducción en el peso y mejor calidad de vida, ¿no? Porque esto no es solamente estético. Exacto, y también está autorizado en las personas que tienen un índice corporal entre 25 y 30 con sobrepeso y más de un factor de riesgo, hipertensión, diabetes, aumento de colesterol, tabaquismo. Aquí también está autorizado por el ANMAT en este tipo de personas. Por ejemplo, doctor, usted que es cardiólogo, ¿este medicamento lo puede utilizar alguna persona que además de tener sobrepeso u obesidad, en su caso, tenga algún trastorno cardiológico? Lo único que está demostrado es que produce una pequeña taquicardia, muy poca. La intolerancia fundamentalmente es gastrointestinal. El 78% de las personas que incluyó este trabajo tuvieron síntomas gastrointestinales como dolor, diarrea y vómitos. O sea que tiene sus cositas. Y el 10% de la gente lo tuvo que suspenderlo, suspender la medicación por los efectos colaterales muy importantes. Ok, ok, ok. Digamos, puede llegar a dar cierta intolerancia y gente que no puede utilizar esta medicación. Esta medicación. Y el sesgo fundamental es el precio. Ah, a eso iba a ir ahora, doctor. Digo, primero, ¿ya está en la Argentina esta medicación? ¿Se puede conseguir? Sí, sí, sí. Exacto. Ya fue aprobado hace unos 10 días por el ANMAT. Y bueno, me imagino que el laboratorio ya habrá hecho su distribución por las farmacias. Ok. Y el tema del precio, ahí vamos a frenarnos porque, a ver, más allá de que la mayoría de los medicamentos, hay muchísima gente que ya, por los costos y demás, porque tienen componentes extranjeros o alguna droga que no es a nivel nacional, es tan carísimos. ¿Cuánto o cuál sería el rango de precio de este nuevo medicamento, doctor? ¿Se sabe? Sí, esta medicación, el primer mes son 2,5 miligramos, el segundo mes 10, perdón, un miligramo hasta llegar a 2,4. O sea que, a medida que mayor dosis tiene, más caro es. Más o menos, está entre 100 mil y 200 mil pesos el tratamiento mensual. Ah, mensual, ok. O sea, las cuatro inyecciones, pues una por semana. Ah, eso iba. Una vez por semana, entonces, habría que inyectarlo. ¿Esto, digo, lo puede hacer cada persona? ¿Tiene que ir a un lugar especializado, a una farmacia, a alguien que realmente sepa cómo colocarlo? ¿Lo puede hacer cualquier persona, comprarlo y ponérselo? ¿Cómo es, doctor? Sí, sí, se lo puede poner porque son unas jeringas que uno la usa, son como una lapicera, ¿eh? Uno la pula en el vientre, en el abdomen, empuja un botoncito y lo inyecta, después eso se tira. ¿Y si únicamente se inyecta allí en el abdomen o puede ser en alguna otra parte del cuerpo? No, no, en cualquier parte que haya un poquito de grasa que haya tejido celular subcutáneo. Bien. De todas maneras, doctor, siempre antes de esto, consultar, por supuesto, o al médico de cabecera o al médico especialista, ¿no? Porque no es cuestión más allá de tener el dinero, que imagino que no todo el mundo tiene esta cifra como para poder comprar y llevar a cabo este tratamiento, consultar siempre a un médico, ¿no? Exacto, sí, 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 porque además de eso tiene unas cuantas contraindicaciones más, como en gente con problemas de tiroides puede producir cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, o sea que tiene sus cositas, tiene sus cositas. Sus contraindicaciones. Sí, o sea que obviamente tiene que estar dirigido y recetado por un profesional. Bien, doctor, y le hago la última pregunta, que esto también es interesante. Usted había hablado, y sobre todo al comienzo, en este casi un 40% de sobrepeso, de obesidad infantil también, de niños que lamentablemente a través de tanto aparato electrónico, tanto celular, están muchos más quietos, ¿no? Que en otra época, entonces hacen a lo mejor menos deporte. ¿También está indicado este medicamento para niños? Todavía no, todavía no. Se están haciendo algunas pruebas, o sea, se autoriza en mayores de 15 años, pero todavía no está autorizado ni en embarazadas ni en menores de 15 años. Bien, bien, interesante, doctor. Se lo pregunto porque, claro, mucha gente también está interesada en ese aspecto, ¿no? En ver cómo puede hacer para ayudar, sobre todo a los chiquitos, ¿no? Que es otro flagelo la obesidad infantil. Sí, 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 sí. Es más, se estima que en el 2030 el 61% de la población de niños va a estar en sobrepeso u obesidad. Claro. Complicadísimo, ¿no? Hay que volver al ejercicio y a la alimentación, más que nada casera, ¿no? Y no tanto comida rápida. Exacto, exacto. Y eso que uno iba al colegio caminando... Caminando y mi mamá me mandaba a comprar a la panadería. Sí, es cierto, es cierto. Y, claro, y mucha vianda, ¿no? Porque a veces, claro, los papás trabajan los dos, a lo mejor no tienen tiempo de cocinarles, entonces todo es bueno, andate a comprar el kiosco. Y, claro, los chicos, en lugar de comprarse a lo mejor algo un poco más sano fruta, van directamente al sanguchito, ¿no? Y a lo fácil y a lo rápido. Bueno, hay que tratar con mucho esfuerzo, pero por lo menos volver un poquito a la alimentación consciente. Doctor, Biarengui ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15 aquí en Ecomedios. No, realmente me siento muy halagado en poder hablar con ustedes. Un placer, ¿eh? Le agradezco muchísimo. No, por favor. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Hablábamos con el doctor Adolfo Biarengui, médico jerarquizado y consultor en cardiología y experto también universitario en obesidad. De matrícula nacional, 44.397. Ya saben lo que tiene que ver con la obesidad, no solo en adultos, sino en niños. Hay que realmente tratarla y poner el foco allí. Este es un medicamento que puede ayudar, pero antes que nada, ni inyectar, ni ir a comprar. Siempre primero todo lo que sea autorizado por un profesional matriculado y médico. Los laboratorios argentinos formamos...